Música Mi nombre es Calisto López, originario de aquí, de este municipio, San Francisco de Conchos. De aquí son todos mis ancestros, desde hace 400 años. Empecé con una hectárea de alfalfa, nos dedicamos totalmente con toda la pasión y eso nos ha permitido durante 50 años estar en esto, con todos sus altibajos y buenos y todos, pero siempre con el ánimo muy por delante. Este rancho lo abrí hace cerca de los 30 años, era monte con sus lomas, arroyos. Empecé a regar con río Gravedad, con acequias de tierra, pipas. Después me fui al riego de Gravedad Tecnificado. Hay un ingeniero aquí mismo de San Francisco de Conchos, él me hizo todo el diseño. Ahora, como unos 18 años, empezó aquí en Chihuahua aquel riego por goteo, riego por goteo. Bueno, pues empezamos, sí me gustó. Tumbé todo lo que tenía, terraseado, acero, y quitamos todas las válvulas y instalamos todo esto. Ahorita tenemos las 268 tecnificadas con riego por cintilla y fertilización. Tomamos la decisión adecuada, está muy bien y así seguiremos. En el manejo operativo del riego, cuando empezamos, el riego de Gravedad a la cuesta abajo y con una acequia de tierra y las pipas de aluminio. No, era muy complicado. Aparte no era eficiente, aparte no teníamos una eficiencia en la siembra, tratamos de hacer lo mejor que se podía. Con el riego de cintilla empecé hace 18 años, pues para conocerlo y ver las bondades. Pero sí, esto sí vino a rebasar en cuestión de la eficiencia del agua, el manejo de los cultivos para que se desarrollen de mejor manera, la aplicación de todos los nutrientes y parte de los glucicidas, toda la nutrición. Aquí en este rancho sembramos chile jalapeño, la cebolla y alfalfa. Y la alfalfa principalmente como rotación de cultivo. La hortaliza es muy absorbente, muy celosa. Hay que estar ahí, ahí, ahí. Tenemos que estar a diario con los ojos puestos ahí. Cuando empezamos hace 18 años, pusimos una cintilla, que fue total fracaso. Y luego ya fuimos probando otras, fueron no sé cuántas, fueron algunas, algunas. Cuando ya entramos a que nos recomendaron Etafín, probamos una sección. Y vimos mucha diferencia. Entonces aquí seguimos con Etafín y Mastorita es la mejor. Probando todas, definitivamente Etafín fue la mejor. En cuestión de la cintilla, el primer año se sabe. En las otras secciones teníamos muchas puentecitas. Y andar la gente ahí, que trozarla y poner los coples ahí para que siga trabajando. Y en la Etafín, muy bonito y muy uniforme. Sobre todo muy uniforme. Muy bien, fue cuando hicimos aquí, nos vamos con Etafín. Esta es mi mejor satisfacción. Esto, esto y esto. Y si vuelvo a nacer, es esto.